Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alejandro y represento a Álvaro Benito. Aquí os vengo a presentar mi pincho de concurso. Se llama Tortilla Gloriosa. ¿Debido a qué? En homenaje a nuestro Club Deportivo Alavés, en el cual esta temporada tenemos subidas y bajadas y quería plasmar con este pincho la desconstitución del equipo esta temporada. Aún así esperamos que al final de temporada, como el pincho, nos quede un buen sabor de boca. Deciros únicamente que os invitamos a que os paséis por aquí y lo probéis, que está buenísimo. Y esta es una por nuestros bares. ¡Gracias!